Muchas gracias, Vale, ¿cómo estás? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto, inicio de semana lunes y mire, yo le traigo toda la información sobre las condiciones meteorológicas. Vámonos al mapa satelital, ¿qué está sucediendo? ¿qué es lo que nos espera para el día de hoy? Le comparto que se registraron temperaturas mínimas al amanecer en las montañas de Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. En contraste a un sistema de alta presión situado en niveles medio de la atmósfera, mantendrá un ambiente por la tarde cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional. Se pronostican lluvias muy fuertes en zonas de Guerrero, Michoacán, Puebla y Tabasco, fuertes en áreas de Campeche, Chihuahua, Quintana Roo, intervalos de lluvias en Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Nayarit, como también Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Las lluvias y los vientos y oleajes serán generados por las zonas de baja presión con alta probabilidad para desarrollar un ciclón, lo cual seguirá intensificándose y se desplazará lentamente hacia el noroeste y de canales de baja presión extendiéndose en diversas zonas del país. De igual forma, la inestabilidad atmosférica superior, el ingreso de la humedad procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. De igual forma, se recomienda a la población tomar medidas preventivas para evitar la exposición prolongada a la radiación solar e hidratarse adecuadamente. Así las condiciones a nivel nacional, ahora sí vamos a ver qué es lo que nos espera en el estado de Puebla y sus distintas regiones. Como vimos y como lo dijo Vale, todo el fin de semana se estuvo llevando a cabo muchas lluvias, también granizos, pero vamos a ver si el día de hoy también nos esperan lluvias porque le adelanto que sí se registran lluvias para el día de hoy. Vamos a comenzar, así es con Sierra Norte, quienes comenzaron la mañana con la mínima temperatura de 13 grados, su máxima temperatura será de 24 grados. El día de hoy se esperan lluvias y se registran lluvias a partir de las 10 de la mañana, así que si usted va a salir de casa hay que sacar los paraguas y sus dientes serán de 18 kilómetros por hora. Vámonos para Tehuacán, quienes comenzaron la mañana con la mínima temperatura de 15 grados, su máxima temperatura será de 30 grados. El día de hoy también se registran lluvias a partir de las 12 del día y sus dientes serán de 24 kilómetros por hora. Vámonos para Valle de Cerdán, quienes comenzaron la mañana con la mínima temperatura de 8 grados, su máxima temperatura será de 22 grados. El día de hoy también se esperan lluvias, se registran lluvias a partir de las 9 de la noche y sus dientes serán de 18 kilómetros por hora. Vámonos para la Mixteca, ¿qué es lo que les espera? Aquí les tengo toda la información, comenzaron la mañana con una mínima temperatura de 18 grados, esta mínima temperatura ascenderá hasta llegar a los 34 grados como máxima temperatura. El día de hoy se esperan lluvias, se registran lluvias a partir de las 5 de la tarde. El día de hoy también se acompañan de tormenta eléctrica, sus dientes serán de 21 kilómetros por hora. Y vamos a finalizar con Puebla Capital, quienes comenzamos la mañana con una mínima temperatura de 10 grados. En estos momentos nos encontramos en 13 grados, la máxima temperatura que estaremos llegando a alcanzar será de 25 grados. Se esperan lluvias con tormenta eléctrica a partir de las 5 de la tarde y sus dientes serán de 18 kilómetros por hora. Así las condiciones vale, pero yo regreso más adelante, que es lo que les espera el estado de Tlaxcala.